He mentido, pero no soy un mentiroso. He hecho cosas malas, pero no soy un mal hombre. Pidiendo disculpas al Congreso por haber mentido en una previa comparecencia, Michael Cohen se presentó nuevamente a testificar y esta vez dijo que solo hablaría de verdades, entre ellas... Donald Trump es un hombre que se postuló para un cargo para hacer que su marca sea grande, no para hacer que nuestro país sea grande. No tenía el deseo ni la intención de liderar a esta nación solo promocionarse y construir su riqueza y poder. Además de acusar de racista al presidente Donald Trump, para quien trabajó directamente como abogado personal durante 10 años, presentó pruebas sobre presuntos actos ilegales. El presidente de Estados Unidos sí firmó un cheque personal para el pago de dinero secreto como parte del esquema criminal para violar las leyes de financiamiento de campaña y pueden encontrar los detalles de ese plan dirigido por el señor Trump en declaraciones en el tribunal estadounidense del Distrito Sur de Nueva York. Y como ese, otros cheques que asegura fueron 11 entregados por el presidente Trump para encubrir su actuación, pero también para ocultar un encuentro íntimo con la actriz de películas para adultos Stormy Daniels. Legisladores de ambos partidos cuestionaron a Cohen en una candente ronda de preguntas, dimes y diretes, como la protagonizada por el representante republicano James Jordan. Señor Cohen, ¿cuánto tiempo trabajó en la Casa Blanca? Nunca trabajé en la Casa Blanca. Ese no es el punto. ¿No es así, señor Cohen? No, señor. Sí lo es. No, no lo es. Usted quería trabajar en la Casa Blanca. No, señor. No te llevaron al baile. El presidente ha ofrecido muchas declaraciones y ahora el pueblo estadounidense tiene el derecho de escuchar la otra parte. Ellos pueden ver el testimonio del señor Cohen y hacer su propio juicio. Cohen fue sentenciado a tres años de prisión por mentir al Congreso, pero Trump sostiene que su exabogado está mintiendo para reducir su tiempo en la cárcel. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.